Aquí estamos con mi papá, mi mamá y mi sobrillito en el mar, en las cabelletas. ¿Me vas a pelear? ¡Andale! Si te la quitó Agárrala así para arriba, verá Yo creo que sí, sí Te picó ¿Qué me lo lleva? ¿Tu dedo? Sí, se pared mucho alonso ¡Ay! ¡Qué bueno que me dijeron que sí muerden para ya no estar listo! En las dos manos ponlos Y así no le explica muy bien ¡Audio! No, no, no. No, no, no. No, no, no.